La explicación es bien sencilla tan sencilla como la calidad de su música. Es Mecano. La explicación es bien sencilla como la calidad de su música. Ha hecho hasta café y la espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Y María se moja las ganas en el café. Mata lenas del sexo convexo, luego al trabajo en un gran almacén. Cuando regresa no hay más que un soñer, taciturno que usar por turnos. Cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, las sangres que piñen de mal va el amanecer. Pero hoy como ha habido redada en el treinta y tres, Mario vuelve a las cinco menos diez. Por su calle vacía a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir cuando se acerca para descubrir que es María con compañía. Cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, las sangres que piñen de mal va el amanecer. Cruz de navajas por una mujer, brillos mortales despuntan alba, Sobre Mario de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más dolió. Otra en el pecho, la que le mató, y otra miente en el noticiero. Dos drogadictos en plena ansiedad, roban y matan a Mario un postigo, mientras su esposa es testigo desde el final. En que recruten a bajas por una mujer, niños mortales despuntan al alba, a sangres que pillen de malva el amanecer. Oh, 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 oh. Mecano que está hoy presentando su último disco Entre el cielo y el suelo Como todos sus discos La gran voz La hermosísima voz de Ana Torroja Y las bellísimas composiciones de Nacho y José Maricano Ellos han convertido este trío En uno de los fenómenos musicales más importantes de los últimos años Mecano Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse Calvo de Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de bifrontismo Que solo da una faz La cara vista es un anuncio de signal La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidar quince mil encantos es mucha sensatez Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Y aunque fui yo quien decidió que ya no más Y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Las cosas que te han pasado son de lo más normal Tu novia te ha dejado plantar ese aire con un soldado muy informal Y no tienes nada que perder No tienes nada que ganar Te han puesto una red en la ventana de tus ventas Porque has querido saltar Y no tienes nada que perder No tienes nada que ganar Y por las mañanas el sol Daba de callas y cuadros tu cara de paz Y cuando te ibas a ajustar La luna cantada de callas tu cara de paz Tú y yo Tenemos mucho que perder Y tú y yo Y tú y tú Y no tienes nada que perder No tienes nada que ganar Y con que fuiste en la quinta El héroe nacional El héroe nacional Los llaves Una estatua y una calle Y una plaza Y una flor en tu tumba Y te asojo de ti Y no tienes nada que ganar Y con que fuiste en la quinta Y con que fuiste en la quinta Y cuando te ibas a ajustar Y cuando te ibas a ajustar Tu cara de paz Y cuando te ibas a ajustar La luna cantada de callas tu cara de paz Y cuando te ibas a ajustar Gracias.